El Camperio se compra acá, el sitio donde viene de la tierra, de más en la montaña, es muy bueno. Siete. Este tiene también uno, dos, tres, cuatro, punto, seis, siete. Sí, sí, sí. No te preocupes. ¿Cuál es la diferencia entre el que tiene las seis puntas y el que tiene siete puntas? Siempre los maestros llevan pareja, hembra y macho. El seis es hembra y el siete es macho. Entonces, cuando uno se utiliza hasta el nueve con el ocho, entonces pareja también lleva. ¿Cuántas tomas vamos a llevar? ¿Por qué le doy cinco tomas? Ya. Cinco nomás. Basta con Pedro. Basta con Pedro. Diego Raúl, esta es mi casita, acá vivo, yo. Y acá vamos a presentar las plantas de San Pedro, ¿no? ¿Qué es usted? El ama. El ama de la ciudad, de la línea ciudad de la ciudad. Se llama San Pedro. Ya tú lo conoces ya, ¿cómo es? Bueno, yo soy cocinero, hace siete años desde. Tengo experiencia de cómo trabaja esta planta. Este es el macho, la hembra. Hello, everybody. We are here tonight, we are about to share a San Pedro experience. Estoy muy feliz de compartirlo con Diego y Inger, lo que me encanta mucho. Y por supuesto va a ser una noche increíble. Gracias. 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 Yo te deseo que me tome corazón que me vaya el doble más bonito. Todo. Que lo mejor, que lo que sea, que lo que sea. Lo que uno quiere, la persona está a mi lado, que encuentro en mi camino. Que escucha. Mi hijo es muy sorprendido. Tú eres Dios. No soy Dios. Tú eres el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tú eres el único que te puede sonar. Tú eres el único que puedes encontrar en camino. Tú eres el único que puedes encontrar en camino, porque tú te fuiste en esta dirección, pero no suficientes volver. Ahora, ilumínate y ve el camino de vuelta, ahora que hay luz.